Facturas falsas y obras inconclusas, principales observaciones de las cuentas públicas 2010. La Auditoría Superior del Estado entregó 105 informes a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, donde se incluye la revisión a los 58 municipios, 21 organismos del agua y otros organismos autónomos. Son de mucha índole, documentación no entregada, tenemos obras que aún no han sido concluidas, etc. En general toda la gama de observaciones que normalmente detectamos. También en algunos municipios existen facturas que son presumiblemente apócrifas. Las observaciones en conjunto suman más de mil millones de pesos. Gilitla es el municipio con más observaciones al alcanzar los 75 millones de pesos. Le sigue Ciudad Valle, San Antonio, San Martín y Tamazunchale con más de 55 millones de pesos. La capital potosina con más de 48 millones de pesos observados. El Auditor Superior del Estado informó que el 15 de junio entregará los tres informes correspondientes a los tres poderes del Estado. La Comisión de Vigilancia tiene hasta el día 20 de este mismo mes para presentarlos al Pleno y también por lo mismo, para que de alguna manera los informes sean aprobados. Los ayuntamientos tendrán una segunda etapa de desahogo de pruebas luego de que el Pleno del Congreso apruebe el informe de las cuentas públicas 2010. Terminando con este proceso, los expedientes que no hayan sido solventados serán turnados a la Procuraduría General del Estado. La ley señala que una vez que el Pleno del Congreso apruebe los informes, los turnará nuevamente a la Auditoría Superior del Estado para que siga el procedimiento. El procedimiento que continúa es establecer los procedimientos administrativos y en su caso las sanciones correspondientes. El Auditor Superior del Estado dijo que en la Procuraduría aún existen investigaciones pendientes. Ahorita en 2009 nada más están dos, pero es factible que haya más denuncias. Mayorga Delgado subrayó que hasta que se concluya el proceso, se sabrá el momento total de anomalías. Dante Allen, Noticieros Televisa.